En el mes de septiembre nuevamente se retomó la jornada descentralizada de la Secretaría de Bienestar Social. En esta oportunidad estuvieron en el barrio Victoria. En la caseta comunal fue el punto de encuentro para los tulueños de la Comuna 1 que accedieron masivamente a la asesoría de los programas nacionales. Nosotros hemos empezado, hemos realizado un cronograma para diferentes jornadas descentralizadas en nuestro municipio porque queremos llegar a las diferentes comunas. Empezamos en el barrio La Campiña donde asistieron un promedio de 200, 300 personas donde hubo servicio de familias en acción, Colombia Mayor, jóvenes en acción. Tema de vacunación con el esquema básico, no estamos vacunando COVID sino solamente esquema básico pero lo importante de estos diferentes jornajes que no solamente atendemos la comunidad de estos programas nacionales sino el núcleo familiar. También vamos a tener un acampañamiento muy especial con Beolia, Centro Aguas, la empresa privada. Y hoy tuvimos ese encuentro en la caseta de la Junta de Acción Comunal del barrio Victoria donde también se acercaron muchísimas personas, donde pudieron resolver muchas inquietudes con respecto a los programas nacionales. A través de la Secretaría de Bienestar Social se está haciendo una socialización frente al programa de Familias en Acción y la verificación de los nuevos beneficiarios. Familias en Acción en especial que estamos en un proceso prontamente de inscripciones que no iniciaban en el municipio por unas dificultades que ha tenido el Departamento de Prosperidad Social con el operador que está contratado por ellos pero nosotros como Secretaría de Bienestar Social que estamos haciendo verificando si la persona salió beneficiada en el programa. Entonces nosotros sí tenemos ese listado y también instruirle a las personas de qué documentos tienen que ir alistando y que si salió focalizado o no. El tema de Familias en Acción es muy importante tener la claridad y la focalización porque este año vamos a empezar con un primer grupo pero las personas van a tener la posibilidad de inscribirse el próximo año después de junio. Estos servicios seguirán llegando a los barrios para que los dueños no se desplacen hasta la Secretaría y así sea más fácil hacer parte de esos procesos requeridos para el CISBEN, Familias en Acción, Adulto Mayor y Cóvenes en Acción. Este mes vamos a estar visitando también el barrio La Santa Cruz en el parque principal y el barrio San Antonio en el parque de la primera infancia. Las fechas van a estar publicadas en las redes sociales de la administración municipal. Allí vamos a tener fecha, horarios y sí le hago una invitación muy especial a todas las personas de los diferentes comunas y barrios aledaños a la Santa Cruz y al barrio San Antonio de que se acerquen a estas diferentes jornadas descentralizadas programadas con la Secretaría de Bienestar Social y todos los ejes poblacionales. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.